¡Ataquen su objetivo! ¡Ataquen su objetivo! ¡He visto un barco enemigo! ¡Helicóptero enemigo arrestado! ¡Ataquen su objetivo! ¡Helicóptero enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado a mi tanque enemigo. El objetivo al fallar es nuestro. Al sur de su posición, detecto un vehículo enemigo. ¿Se llevan? ¡Espera! Acabamos de perder el objetivo. ¡Marco enemigo avistado! Parece que hay un marco enemigo muy coherente de su ubicación. ¡Alegio único patina a los vehículos en el campo! ¡He visto un barco enemigo! ¡Ah! ¡Alegio otro vehículo! ¡Para la excepción! ¡Alegio único patina! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Arco enemigo habitado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arco enemigo! ¡Arco enemigo habitado! Voy a detectar un enemigo con una metralladora justo al sur de tu posición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!